Y vos ayer, este principio de año, se fue tu viejo. Sí, fue el... después de hacer dos programas de los mamones, creo que me esperó a que arranque, yo sentí eso. De verdad te lo digo, de hecho yo le conté cuando estaba en terapia intensiva, le dije, voy a empezar un programa, le dije, le gané estelita, y se movió todo, viste, como que lo disfrutó. Y fue muy duro, fue difícil porque vos lo sabés también, digamos, las pérdidas son tremendas, pero dentro de este contexto de la pandemia es mucho peor. Le mando un beso a mi mamá, Ana María, que está mirando. Un beso, un beso a Ana María. Que claro, que está, viste, como Mirta, o sea, adentro de la casa, sin poder salir, cuidándose. Pero yo la verdad que lo siento muy presente, pero muy, ¿eh? Desde el momento en que te digo que siento que me esperó a que arranque, yo siento que cada programa que sucede como una magia, y cada programa lo siento más lindo que el otro, siento que él tiene mucho que ver, pero mucho. ¿De COVID falleció? No, 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 no. De hecho en un momento hizo una neumonía y yo, a mí me agarró fiebre, y me agarró terror, que le debe pasar a mucha gente esto, de sentir que uno puede ser, entre comillas, responsable, porque acá no hay responsabilidad de nadie, pero te pasa igual, ¿viste? Claro. Pero no, 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 yo no tenía ni COVID, ni él tampoco, pero más allá de eso, digo, fue difícil, pero la verdad que por eso también hice la diferenciación entre lo religioso y lo espiritual. A mí me recuperó mucho el mundo espiritual, y realmente lo siento presente. Y hay mucha gente que está mirando, puede decir, está loco, y mucha va a decir tal cual. Pero hay señales, ¿viste? Hay señales muy fuertes, muy fuertes. Y además vos lo acompañaste todo el tiempo a tu viejo. Sí, sí. Todo el tiempo. Sí, fue muy raro también. Y podías entrar a verlo, como la pandemia ahí. Sí, 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 se podía, ¿viste? También, ¿viste? De a Puchos, de a Uno, pero no sé qué iba a decir, perdón. Que lo acompañaste a tu viejo todo el tiempo, todo el tiempo todo, que recuperaste la fe, la espiritualidad. Sí, sí, un poco lo espiritual. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, ya sé lo que te iba a decir, porque es la contradicción de la vida, ¿viste? O sea, yo estaba empezando a pasar un momento maravilloso, y de repente esto, que ya lo venía, el proceso ya venía, porque estuve en terapia bastante tiempo. ¿Te acordás que cuando nos internamos, digo, yo te escribí, porque él tenía un barbijo de tu abuela, y, ¿cómo se llama? Y me dice, le digo, ¿crees que te ponga la tele? Porque lo iban a operar, estaba perfecto él. Fue a hacer una operación que era de riesgo, porque no se la tenía que hacer en toda la vida, pero no había otra manera que hacerla sí o sí. Además, qué loco que justo el presente, la realidad, lo lleva a llevarse a una operación en este contexto. Sí, en este contexto no había... Mirá, el día anterior a ser operado, de no salir nunca a la cuarentena, le dijo mi mamá, ¿vamos a dar un paseo en auto? Y lo dieron. Mirá, mirá. Por eso te digo esas cosas que vos decís. Pero la realidad es que fue difícil, pero en esa contradicción yo sentí su presencia después, ¿viste? Sí, y antes también, esto que te digo cuando nos internamos con el barbijo de Mirta, le digo, te pongo la tele en la habitación y me dice, ¿qué día es hoy? Y le digo, domingo. No, pero hoy no estás en ningún programa. No, no la pides. ¡Oh, qué lindo! Así que, de verdad lo siento, cada programa que hago, arranco con él. Con él, está ahí acompañando, que lindo. Sí, rem.